Hoy estoy de nuevo con ustedes, estamos ya muy cerca del fin de año, prácticamente unos días más vamos a celebrar, vamos a empezar el último mes del año que es, como sabemos, noviembre, desde el punto de vista litúrgico, comenzaremos después la preparación de la Navidad, pero es muy interesante en estos días prepararnos para una fiesta que empezó siendo pagana y que se ha ido convirtiendo poco a poco en cristiana o en semicristiana, como quiera usted entenderlo, y que es val la pena explicarlo porque a veces hay muchas relaciones en este tipo de cosas, se acerca el día 31 de diciembre, Noche de Brujas, dicen algunos, el 1 de noviembre, perdón, no de diciembre, que es la fiesta de todos los santos cristianizada de la anterior que vamos a ver, y luego la fiesta de todos los difuntos. Vamos a ver cómo estos hechos se han ido promoviendo a lo largo de la historia hasta llegar a cómo se vive en estos momentos, y también, sobre todo, lo que me importa es, para mí, cristiano, qué significa 31 de octubre, qué significa el 1 y el 2 de noviembre. Lo que hoy conocemos como la Noche de Brujas o Halloween, se celebraba hace ya más de 2.000 años por los celtas, un pueblo guerrero que habitó durante bastante tiempo las zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia, Francia, precisamente el 31 de octubre, los celtas celebraban el fin de año con el Sanjaín, una fiesta pagana. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente de los irlandeses católicos, en 1846 llegó la tradición del Halloween al continente americano. Cuando se habla de esto se piensa en disfraces, maquillaje, fiestas, dulces y niños, pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre, y que los niños, mejor dicho, los niños que tenemos ahora, en aquella época, podrían ser objeto de ritos, sacrificios, incluso hace muchísimos años. ¿Quiénes eran los celtas? Procedían originariamente de Asia y formaron el tronco como miembro del pueblo indogermánico, que se estableció poco a poco en el occidente de Europa, en el siglo XX a.C. Ya habitaban el centro y el norte de Europa. Para el año 1000 a.C. se extendieron por las islas británicas, norte de Francia, parte de Suiza, norte de Italia y, como sabemos, también invadieron el norte de España. Serían los celtíberos, unión con los íberos, luego serían dominados por los romanos, como sabemos muy bien. De ellos se conservan muy pocos datos literarios y muy pocos datos seguros. Los romanos, para el siglo IV a.C., fueron desplazados del centro y norte de Europa porque llegaron otros pueblos más fuertes o más poderosos en aquella época. La llegada del cristianismo transformó, como vamos a ver, el día de todos los santos, nuestro 1 de noviembre, los celtas celebraban el samonís, que significa reunión, y que equivale a nuestra fiesta de todos los santos que tenemos hoy día. Y vamos a ver cómo se ha ido esto, de alguna manera, llegando a la manera como lo celebramos ahora. Como sabemos, una costumbre muy santa para nosotros de la Iglesia Católica ha sido que, al convertirse poco a poco en el centro de la cultura occidental, todas las costumbres, si no todas las costumbres, una buena parte de las costumbres paganas que tenían los pueblos con los que emerge el cristianismo, como sabemos, a partir del año 01, como queramos contar, de Jesucristo, fue, de una manera natural, no en gran parte provocada, al ir dominando la Iglesia Católica, el cristianismo, las costumbres paganas de los griegos, de los romanos, de los indoeuropeos, de los cíberos, de los celtíberos, de todo lo que iba, pues naturalmente se fueron convirtiendo muchas fiestas que eran paganas, al irse cristianizando, se fueron convirtiendo en fiestas cristianas. Esto es, en definitiva, lo que pasa. Hacia el siglo VIII, la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, porque todavía era católica cristiana, no había habido separación, convirtió el día 1 de noviembre en el día de todos los santos, para rendir homenaje a todos los santos. Había habido ya la gesta de la sangre, en la época de los mártires, siglo I, II, III, IV, fundamentalmente, siglo III, durísimos, en los cuales se forjó lo que llamamos la gesta de la sangre. Los católicos, de una manera natural, sin que nadie lo impusiera, empezaron a celebrar las fiestas de los santos. Cuidaban los restos de los mártires, los huesos, lo que podían conservar de ellos, y establecían un día en el que celebraban el martirio. Esto, claro, al ir habiendo una cantidad enorme de mártires, y al ir habiendo santos muy connotados que el público mismo, porque en aquella época no había una especie de proceso para hacerlos santos, la Iglesia iba afectando lo que el pueblo iba haciendo al conmemorar la fiesta de sus difuntos muertos, y de sus muertos difuntos, a los que calificaban por el tipo de vida que habían tenido de santos. El hecho es que hacia el siglo VIII, la Iglesia convierte el día 1 de noviembre en el día de todos los santos, para rendir homenaje a todos los santos que no tenían un día particular. Como sabemos hoy en el santoral, pues los santos suelen tener un día que es el día normalmente de que van al cielo, que es el día de la muerte, es el día de la vida, el día en que nacen a la eternidad. Y la Iglesia va haciendo eso. Ahora, hay muchísimos, muchísimos incontables que realmente no están canonizados, no están declarados oficialmente con el paso del tiempo santos por la Iglesia. Todos esos, puede haber muchos parientes tuyos, puede haber muchos parientes míos, ojalá estemos tú y yo como vamos a ver, esos santos la Iglesia ha querido reunirlos en un día para recordarnos a los cristianos algo sumamente importante, que lo más importante en la vida, como lo vemos ahora, es la santidad. Hablaremos luego de la santidad, hablaremos luego del sentido de muerte, pero antes vamos a decir algunas cosas un poco concretas de la costumbre, algunas costumbres, por ejemplo, la que hoy domina, que es la famosa costumbre de pedir dulces, de puerta en puerta no tiene nada de malo, que los niños quieran pasar un día agradable, acompañados de sus padres o solos, que se vistan más o menos como les gusta, de cosas más o menos y que dediquen unas horas a pedir a la salida del colegio dulces, o vayan de casa en casa, a muchos les molesta, por supuesto, a otros muchos les encanta, pero en fin, eso no tiene demasiada importancia. La costumbre de pedir dulces de puerta en puerta se popularizó alrededor de 1930. Según se cree, no se remonta a la cultura celta, sino que deriva de una práctica que surgió en Europa durante el siglo IX, llamado shuling, una especie de servicio para las almas. ¿Qué pasaba? Que el día 2 de noviembre, día de los cielos difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, que así se llamaban, que eran trozos de pan con pastas de uvas. Cuantos más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes muertos y de sus benefactores. Hay que recordar que en esa época se creía que los muertos permanecían en el limbo durante un periodo posterior a su fallecimiento y que las oraciones, incluso rezadas por extraños, podían acelerar el ingreso del alma al cielo. La práctica se difundió en Estados Unidos como un intento de las autoridades por controlar los desmanes que se producían durante la noche de Halloween. Hacia fines del siglo XIX, algunos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre como un momento de diversión, a costa de los demás, probablemente inspirado por la noche traviesa, que forma parte de la cultura irlandesa y escocesa. La diversión consistía en derribar cercos, enjabonar ventanas, taponar chimeneas, pero gradualmente dio lugar a actos de crueldad contra personas y animales. Incluso llegó a haber auténticas persecuciones de odios de, por ejemplo, en la década de 1920 estuvo de moda el Ku Klux Klan, que ya sabemos que era una secta que se dedicaba a perseguir a los que les caían mal, incluso llegando al asesinato. Bueno, aunque muchos religiosos piensan que esta festividad se hace con propósito de vener al diablo, yo no digo que no puede haber gente que lo hace. Por ahí hay brujos, hay gente que utiliza al diablo para hacer maldades, pero lo cierto es que se ha convertido más bien en una fecha para diversión de muchachitos simpáticos, jovencitos, que vestidos de vaqueros, indios, calabazas, piratas, princesas, hombres arañas, lo que está de moda, pues pasan un rato agradable, no hay por qué tomarlo como una ofensa de una manera al cristianismo. El diablo no es enemigo de los niños, todo lo contrario. Por tanto, claro, si yo soy una persona mal pensada, si yo soy una persona que tengo tratos con el diablo, probablemente voy a aprovechar el día por la tradición pagana que viene desde 20 siglos antes de los celtas y de los sacrificios incluso sangrentos que se hacían en aquella época. Pero eso no tiene nada que ver con lo que sucede ahora. Los demonios no están afuera, están adentro de la cabeza de quienes los atraen con sus pensamientos. Y como acabo de comentar, no es que el demonio o los demonios sean muy amigos de los malvados. Son muy amigos de los malvados, sí, pero de los niños no, que no son malvados. Por tanto, hay que recordar esto. La celebración del Día de Difuntos ha sido tradicionalmente una fiesta exclusivamente religiosa e íntima en la que recordamos a los seres queridos que han muerto. Una ceremonia solemne que incluye muy pocos detalles lúdicos, mientras que en otros países dan a la fecha un carácter mucho más festivo y cargado de contenido ritual. Eso en cada país lo hacen de alguna manera. Yo recuerdo que en mi patria, yo procedo de España, la costumbre era ir ese día a visitar en el cementerio los parientes, los abuelos, los padres, cuando había padres, hermanos, los que fueran fallecidos. A veces se comía allí, se rezaba oraciones y luego se rezaba uno tranquilamente a su casa. Realmente, en este sentido, no hay que hacer demasiado caso a los que piensan que hoy es un día para que se reúnen los sinvergüenzas y para realmente como hacer daño por ahí. La verdad es que no va el asunto por ahí. Hay que recordar, simplemente para precisar un poco la cosa de las fechas, es interesante tenerlo en cuenta. Una cosa que me parece que puede ser interesante que conozcan los que me están oyendo es que, a ver si encuentro el punto exacto porque no me quiero equivocar, en cuanto a las fechas, hay que recordar que más o menos en el siglo VIII es cuando un papa convierte el día 1 de noviembre, como comentaba, en la fecha de todos los santos. y a partir de ahí la tradición, el buen humor de la gente, pues va un poco inspirando los momentos agradables que no hay que convertirlos en hogueras, que en algunos sitios se hacían hogueras también, etcétera, etcétera, etcétera. Los nombres han variado muchísimo, pero lo que no acabo de encontrar, sí, ya encontré el lugar donde lo tengo. A veces pregunta la gente qué significa la palabra Hal Halous. Bueno, la palabra Halloween procede de una contradicción de Hal Halous Eve, que quiere decir víspera de todos los santos, por tanto, 1 de noviembre, que es el día, como he comentado ya, en que la Iglesia Católica honra a todos los santos. En el siglo IV, ya acá la acabo de las persecuciones, en Siria se consagraba un día a festejar a todos los mártires. Tres siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV, ya estamos en el 615, transforma un panteón romano en un templo cristiano y lo dedica a todos los santos. La fiesta en el norte de todos los santos se celebraba inicialmente en mayo, pero el Papa Gregorio III, en el año 641, le puso la fecha que tenemos ahora. Fecha 1 de noviembre. Y por otro lado, un poquito adelante, en el 990 años, estamos ya siglo X, casi comenzando el siglo XI, Sanodilon, hay un santo muy poco conocido, Sanodilon, que era un abad del monasterio de Cluny, todos sabemos la enorme fama que tuvo Cluny, los cluniancenses, eran unos monasterios que irrigaron el cristianismo por toda Europa a través de sus monjes, enseñaron a cultivar, a canalizar las aguas, a cultivar el campo, a secar los pantanos, a cuidar las vacas y los animales, fueron unos de los grandes fautores del crecimiento de la Edad Media y la Edad Media, que algunos la pintan como una Edad Negra, son unos ignorantes, eso se lo debemos a los marxistas, que han querido suprimir toda la práctica de la Edad Media, haciéndonos creer que era una Edad Oscura, la Edad de las Catedrales, la Edad del Imperio Romano, del Imperio Germánico, la Edad de los grandes transmisores de toda la cultura, resulta que la Edad de, por ejemplo, pensemos un poquito también en las obras literarias de esa época, por ejemplo, en Dante, lo llaman Edad Oscura, los oscuros son ellos, que no saben estudiar, no saben leer y que no saben agradecer, hoy la ciencia nos dice exactamente lo que, y digo la ciencia, no solamente los cristianos científicos, la ciencia, acaba de morir, lo he recordado en otro programa, un autor francés que no tengo ahora aquí el nombre, Leclerc, no recuerdo, que siendo un pagano, prácticamente agnóstico, hace una revelancia enorme de la Edad, yo creo que hasta se pasa de raíz, incluso hablando de cómo el feminismo verdadero viene de la Virgen María y no cree en la Virgen María como Virgen, es interesante ver, simplemente, por los hechos históricos, ya el último de los libros, uno de los libros que ha publicado, va sacando todos los grandes personajes, reyes, reinas, de la Edad Media, una serie de gentes que hicieron unas cosas verdaderamente impresionantes, eso lo han acallado como si no existiera, y claro, estamos matando las raíces de la cultura occidental, y así nos está yendo, abrimos el periódico, y nos damos cuenta de que son desmanes por todas partes, la autoridad en ningún sitio, la moral por los suelos, y claro, no nos damos cuenta de que mientras no arreglemos y pongamos en un primer plano las costumbres cristianas al que le moleste, que se aguante o que se arrasca si le pica, perdóneme la expresión, hay que hablar así de claro, porque si no, no entienden, es necesario decirles, y lo digo públicamente, que mientras no volvamos a los 10 mandamientos y a los 30 derechos humanos, yo animo a los católicos que me dicen, es que no hay ningún partido católico al que podamos, hagan ustedes uno y les doy el nombre, 10-30, 10 mandamientos y 30 derechos humanos, ahí nos puede votar el que quiera, para todos los hombres sabidos y por haber, simplemente, que quieran respetar la dignidad del hombre arrasada por una mente verdaderamente diabólica, ahí sí que está el diablo, que quita la moral, quita la sustancia, quita la esencia, quita la naturaleza, y entonces, dicen que uno es el que inventa su naturaleza, eso es una barbaridad, perdónenme, este pequeño es, nos hemos ido un poquito por ahí, pues bien, Sanodilon, que era abad del monasterio de Cluny en el sur de Francia, añadió la celebración del 2 de noviembre como fiesta para rezar por todos los fieles difuntos, por las almas de todos los fieles que habían fallecido, porque fue llamado precisamente fiesta de los fieles difuntos, estas fechas se celebraban en España, por ejemplo, con unas características especiales durante los días que preceden los familiares de los difuntos, no solamente el 31, los días anteriores, la seta anterior, los días posteriores, los difuntos realizaban frecuentes visitas, perdón, los familiares de los difuntos, pues celebraban diversas visitas a los cementerios para rezar por los fieles que habían fallecido, y con objeto de limpiar, por ejemplo, era típico que se llevaban objetos para limpiar las tumbas, limpiarlas, se llevaban flores, a veces se comía allí, después se comía allí, se comía allí, y a veces se comía allí, 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 los hombres para llevarlos con él y no llevarlos con Dios. Hay hombres endiablados, es una forma de hablar. Puede haber una posesión diabólica, no es el caso ahora hablar de esto, ya hablaremos otro día de eso. Y hay hombres que sencillamente utilizan el diablo porque quieren que ganar dinero o conquistar a una mujer o todo eso. Los cristianos creemos en los ángeles. Los ángeles son los ángeles buenos que no siguieron a luz de él en su enemiga y negación del Redentor, sino que siguen a Cristo. Nosotros somos, por tanto, amigos de los ángeles buenos, que son los ángeles que conocemos muy bien. Y enemigos no somos enemigos de nadie, pero no entramos en contacto, no debemos entrar en contacto, ni debemos acudir a pedir ayuda al diablo. Recordemos que hay en la literatura hombres que venden el alma al diablo. Hay famosas novelas, famosas obras de teatro, el hombre que vendió su alma al diablo, etcétera. Hay muchas novelas, incluso buenas, simpáticas, donde hacen ver lo que sucede cuando un hombre se pone en manos del diablo. No conviene tener comercio con el diablo, no conviene desayunar con el diablo, ni comer con el diablo, ni irse de vacaciones con el diablo, ni mucho menos morir con el diablo. Y para eso lo que tenemos que hacer es prepararnos para llevar una vida sana, una vida positiva, y por eso yo quisiera hablar de todos los santos y también hablar un poquito de la muerte, para prepararnos para estos días cristianamente. Dejen los brujos que se vayan con los brujos y nosotros vamos a cristianizar, como ha hecho siempre el cristianismo, todas las fiestas. Pero una cosa muy importante, lo que tenemos que cristianizar no es la fiesta, lo que creemos en la fiesta cristianizar nuestra alma. Por eso yo voy a hablar un poquito de la santidad. ¿Por qué? Porque la fiesta de todos los santos nos recuerda una verdad universalmente declarada por el Concilio Vaticano II, una idea que viene desde siempre, en la Sagrada Escritura está ser santos porque yo soy santo, es un mandato de Dios. San Pablo nos dice esta es la voluntad de Dios que seáis santos, por lo tanto todos los nacidos estamos llamados a la santidad, a la perfección del amor con Dios, mediante la perfección del amor de Dios con el prójimo, del prójimo con Dios, de Dios que nos lleva al amor del prójimo y el amor del prójimo que nos tiene que llevar al amor de Dios. Por eso la santidad es un ideal para toda la vida. Me parece que uno de los defectos más característicos que tenemos los cristianos de hoy es el olvido de esta formidable realidad, de esta formidable, la vida tiene un sentido, la vida tiene un sentido que es alcanzar una plenitud vital y esa plenitud vital la da precisamente la santidad que es la perfección en el amor y no es una cosa que está separada de la vida, al revés, es una cosa que tenemos que vivir en la vida de todos los días. Además la santidad es un motivo que nos lleva a una conversión diaria. Todos los días yo me tengo que convertir, por qué, porque en mi vida siempre hay algo que convertir, siempre hay algo que no es perfecto, una mentira, un enojo, una criticadera, un mal pensamiento, lo que tú quieras. Por tanto, lo importante es que cuando oímos la palabra santidad pensamos que eso es para los curas o que es para las monjas o que es para los mojes y no pensamos que es para el torero, que es para el político, que es para el padre, para mí, que es para la monja, que es para el hombre de la calle. La santidad es para todo bautizado, para todo hombre que llega a este mundo y que se bautiza. Por eso hace falta pasar de la idea de la santidad a la convicción de la santidad y de la convicción de la santidad a la decisión de la santidad. A propósito de esto, se me viene a la cabeza una idea de la madre Teresa que es muy importante y que le voy a decir, no se me vaya a olvidar. Hay un momento en que Santa Teresa se da cuenta de que quiere seguir a Jesucristo, pero de que no lo sigue realmente, de que hay muchas cosas que enturbian la entrega. Y entonces Santa Teresa se pone delante del Señor y le dice, llena de energía, voy a ser santa, aunque me canse, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera. Lo que nos hace, no santos, es la falta de decisión. Lo que nos detiene es el miedo, el miedo al compromiso. Lo que nos detiene es la falta de decisión. No es que no nos atrevamos porque las cosas son imposibles, es que la cosa se hace imposible porque no nos atrevemos. Como decía San Alfonso María Ligorio, no basta el deseo de perfección, sino va acompañado de la firme decisión de alcanzarla. Pues todo esto yo lo he aprendido muy bien de un santo de nuestros días, de un santo que se pasó la vida recordándonos a los hombres, a los hombres que estábamos en la calle, porque el mensaje de San José María es para el hombre de la calle, es para todos, pero los religiosos ya tienen su mensaje. Los laicos no lo teníamos, o si lo teníamos lo habíamos olvidado. Y San José María nos lo vino a recordar. Nos vino a recordar que de qué nos aprovecha a los hombres si realmente, después de pasar por mil dificultades, acabamos olvidándonos dónde está la puerta del cielo. Si no resolvemos el problema más importante de nuestra vida, que es el problema de la santidad. De ahí la importancia que tiene el que estas cosas nos las tomemos en serio. Conste que me da mucho gusto ver cuando leyendo y estudiando me he dado cuenta de que, por supuesto, es una idea de San José María, se quedó de la ver, que las por todo el mundo, pero no es una idea exclusiva de él. Hay muchas personas que de una manera o de otra lo han entendido, no han sido santos como San José María, pero se han descubierto que tenían que ser santos. Por ejemplo, leyendo una famosa obra de un escritor francés, de Léon Bloy, me encontré con una frase tremenda. La única tristeza, la de no ser santos. La única tristeza es la de no ser santos. O lo que decía Nietzsche en alguna de sus obras, que no era cristiano. No creo en lo que la iglesia dice porque no veo que los cristianos hagan lo que la iglesia dice. No había santos. No había santos. Según él, no había santos. Un psiquiatra americano que ha sido de los mejores psiquiatras que ha habido en Estados Unidos, por lo menos hasta donde llegan mis conocimientos, llamado Allers, Ayers, Allers, decía, donde no hay amor, hay neurosis. Más allá de la neurosis, no existe más que la santidad. Esto a mí me caló mucho. Me caló mucho porque digo, no tengo nada absoluto, o santo o neurótico. Te habrás dado cuenta, como me doy cuenta, de que mucha gente que a nuestro alrededor vive, pues tienen enfermedades más o menos notables, no se llevan con la gente, está esquizofrénico, está neurótico, lo decimos continuamente, está deprimido. ¿De dónde viene todo este tipo de cosas? ¿De dónde viene todo este tipo de cosas? De que no hemos asegurado nuestra identidad. De que no sabemos lo que somos. Oye, ¿tú quién eres? Fulanito de tal. Yo soy Joel Martínez Pérez. Ah, qué bien. Pero ¿sabes quién eres? Y no sabemos qué somos. El único hombre normal es el santo. La verdadera medida del hombre es la santidad. Ya el Papa Pío X, a principios del siglo XX, había dicho, la única esperanza de la Iglesia son los santos laicos. Y esto es lo que dice la Iglesia hoy. Es la hora de los laicos. Es la hora de los santos laicos. Cuando vemos el santoral, el 95% de los santos, dominicos, jesuitas, franciscanos, mártires, tal, 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 tal. ¿Dónde hay un torero? ¿Dónde hay un futbolista? ¿Dónde hay un cantante de ópera? ¿Dónde hay un ingeniero? Ya los hay o los va a ver. Los va a ver. Ese es el problema. El problema es que la santidad hoy hay que llevarla a la calle. Hay que sacarla de la Iglesia. Por eso el Papa actual nos dice, fuera, 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 el ostracismo, el pecado de los católicos, el ostracismo. Estamos encerrados en nosotros mismos, ¿no? Bueno, la única tristeza es la de no ser santos. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Por lo tanto, te animo y me animo a mí mismo. Pérdele el miedo a la santidad. Pregúntate qué tanto te has planteado este problema. Y yo, ¿por qué no? La santidad es para ti. Y recuerdo que me parece que era este león Bloy que recuerda que le llegó una vez a su mecha de despacho, pues mucho papelero de anuncios y tal, y que encontró uno que decía, ¿quiere usted ser santo? Y que lo cogió, ¿quiere usted ser santo? Y lo tiró a la papelera. Un poco hubido. No, no, esto es para un religioso, será para el Papa, será para un cardenal, pero no es para mí. No, era para ti. ¿Quiere usted ser santo? Por tanto, esto es muy importante. Hambre de santidad. La teología espiritual, hasta hace muy pocos años, parece no considerar al laico como sujeto llamado a su perfección. Incluso te podría decir cosas actuales. Yo recibo en mi casa un misal de estos diarios para el mes, hecho por unos religiosos. No hay un laico. Todos son su fundador, el siguiente que quiere ser santo que todavía ni es santo, el otro que tal, tal, tal. Todos religiosos. Los santos, ¿dónde están? En la calle. Pero nadie se preocupa por ellos. Ese es el problema. La teología espiritual, hasta hace pocos años, parecía considerar al laico como un sujeto llamado a la perfección, sí, pero más que todo a evitar la condenación. Todavía recuerdo aquella definición de matrimonio que daba un teólogo, vamos a llamarlo así, que decía, el matrimonio es el camino gracias al cual algunos laicos llegarán al cielo saltándose el purgatorio. O sea, como que no está la mentalidad de que la santidad es para todos nosotros. Para todos, para todos nosotros. La iglesia es madre de santos. Lo dijo Juan Pablo II. Cuando le quejaron, se quejaron, con sí que el Pablo II, una de las cosas fue incluso puso a una persona para que buscara santos casados. Como matrimonio. No solamente el marido o la mujer, sino como matrimonio. Porque los santos laicos que tenemos, los reyes, son reyes que hicieron muchas barbaridades, pero que más o menos se hicieron santos, ¿no? Y que terminaron siempre, si quitamos a Luis de Francia, que muere pues enfermo, y a Fernando el santo, todos los demás eran santos porque hicieron la misericordia, o Santa Isabel de Hungría, era de Portugal, porque acabaron siendo terciarias lo que fuera. Es decir, no tanto por su vida laical, sino por su vida clerical, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro, no hemos entendido esto. Y es el Papa lo que nos está diciendo el Papa, que lo critican porque no se dan cuenta de lo que dice, no saben lo que dice. Pues es esto. Santo, el Hijo de Dios deberá exagerar en virtud si cabe en esto, porque no es exageración. No tengáis miedo a ser santos, la tarea no es imposible. El verdadero drama del hombre es la mediocridad. El verdadero drama del mundo de hoy es precisamente la mediocridad. Por lo tanto, vamos a perder el miedo, vamos a recordar que todos estamos llamados a ser santos. Si no somos santos hemos fracasado. Recuerdo haberle oído a San José María, que se os meta bien en la cabeza esto, no haremos santo, no haremos nada si no somos santos. No haremos nada si no somos santos. Y por eso él decía unas cosas muy fuertes. Él decía, oración suya, o santo o laico, o santo o muerto. Decía no laico, o santo o muerto. Y decía, Dios mío, hazme santo aunque sea a palos. Santo aunque sea a palos. No me voy a hacer santo si no quiero. El que no lucha por ser santo es tonto. O santo o muerto. Hazme santo aunque sea a palos. Estas palabras de San José María nos vienen como en ahí al dedo. Y para no parezca que todos esos santos, termino con unas palabras de Graham Greene, el famoso novelista inglés sobre aquella novela de México, El poder y la gloria. Cuando habla de aquel pobre sacerdote que están a punto de cacharlo, ya lo han cachado, lo han cachado, lo van a fusilar porque no ha querido huir, ha querido confesar a una persona que le llamaba, ha arriesgado su vida y tiene unas cosas preciosas. Así vivía uno. Va meditando este sacerdote que vino del martirio. Así vivía uno, aplazándolo todo. Ahora comprendía que sólo cuenta una cosa. Ser santo. A la hora de la muerte es lo único que cuenta. Ser santo. El día 2 vamos a celebrar a todos los santos difuntos, a todos los fieles difuntos. Y se plantea el problema de la muerte. Ese problema de la muerte que nos aterroriza. Yo siempre he pensado que el miedo a la muerte es un síntoma de una vida incumplida, una vida imperfecta. No porque tenga imperfecciones, que las tenemos todos, sino porque no se lucha contra ellas. Por eso me parece que es muy importante y quiero empezar leyendo unas palabras que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a afectar la perspectiva de la ruida total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden colmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón humano. Ante la muerte no hay más que dos soluciones. O se admite que hay una vida eterna, la vida perdurable, o que acabamos siendo ceniza. Yo por eso, a todos estos que no hablan nunca de la muerte, que les molesta la muerte. Por ejemplo, recordemos la tristeza de un Sartre que dice que la muerte es la estupidad definitiva, que es absurdo que hemos nacido, pero es más absurdo que vayamos a morir. Es verdad. Si no tiene una perspectiva de eternidad, entonces yo qué pinto aquí. Claro, por otra parte hay una corriente muy interesante, Jorge Eimer y otros cuantos que vienen un poco del marxismo, que niegan, siendo materialistas, un materialista, lógicamente, no cree en el espíritu, acaba con la materia. O somos espiritualistas y creemos en la perduración del espíritu, o creemos que el espíritu muere con la carne, o creemos que no hay nada después. Bueno, estos, siendo no católicos y siendo agnósticos, sin embargo, de alguna manera se abren a la perspectiva eterna. Por ejemplo, estos varios actores que no tengo ahora el nombre, pero que se los puedo, que los he leído, que lo dicen, que dicen, por ejemplo, Jorge Eimer dice, tiene que haber algo más. ¿Por qué? Porque si no existe más que este mundo, es un poco lo que decía Kant, en este mundo no hay una justicia definitiva. ¿Cómo puedo yo pensar que va a ser lo mismo la vida de la muerte de una Santa Clara, de un San Francisco de Asís, o la de Stalin, o la de Hitler? ¿Cómo va a ser lo mismo la muerte de un secuestrador, de un canalla narcotraficante, a la muerte de un hombre que ha luchado toda su vida por ser bueno? Es decir, nos damos cuenta de que si no admitimos la perspectiva de una eternidad, y de que la muerte entonces es nada menos que la puerta de la vida eterna, estamos realmente muertos. Por eso, recuerdo lo que dice el catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica lo dice recordando el Vaticano II, el número 18 de la Gaudium et Spes. Lo voy a leer porque es largo pero es muy bonito. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, lecionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios, para un destino feliz. Hemos sido creados para la felicidad, situada más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, será vencida cuando el onipotente y misericordioso Salvador restituye al hombre en la salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a él con toda la plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, librándola de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe apoyada en sólidos argumentos responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad muy bonita de pensar que en el cielo estaremos en comunión con nuestros seres queridos. Nos encontraremos con la mujer querida, con el hombre querido, con mi padre querido, mis hijos queridos, con las personas queridas. No habrá una disolución, no habrá la nada, no es nada. Por eso Jesucristo no solamente nos habla de la eternidad, también nos habla de la nueva tierra y del nuevo cielo, pero no es el tema ahora. Entonces vamos a acostumbrarnos a decir varias cosas. La muerte es un fenómeno natural. Morte morieris, nos dice la expresión de la Vulgata, manifiesta claramente el aspecto punitivo de la muerte. Caerá sobre ti el castigo de la muerte. La muerte es una consecuencia no original, sino del pecado original. La muerte es un despojo y es una destrucción. ¿Por qué? Porque separa el alma del cuerpo. Y el alma y el cuerpo no son una dualidad, como quería Descartes, sino una biunidad, como recuerda Juan Pablo II. Una unidad de dos, dos realidades que hacen una sustancia única, personal, por el espíritu, que llamamos hombre. Por tanto, la muerte siempre algo increíble, algo doloroso, algo que produce un destrozo, un espolio. El cuerpo se queda sin el alma, que su forma, que le da vida, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer punto importante. La muerte es el fin del tiempo de prueba. Una cosa que es muy importante, la muerte es única, no hay después, la muerte es definitiva, no sabemos el tiempo, por tanto, es muy importante estar preparados para morir en cualquier momento. Habría que decir muchas más cosas de la muerte. No nos debe asustar. Es el ámbito, es el proemio, es el preámbulo de una eternidad con Dios o sin Dios. Con Dios, si vivimos cara a Dios, si vivimos los mandamientos, si vivimos buscando la santidad nuestra y la santidad de los demás. Por tanto, no lo olvides. Es única, es universal, todos vamos a morir, se muere una sola vez y la muerte no es lo definitivo. Lo definitivo es la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. Esto es un empujón formidable porque marca el tiempo de la prueba. Es decir, tenemos que vivir en esta época. Es, por lo tanto, la Biblia distingue entre la primera muerte, que es la muerte de separación del cuerpo y el alma, y luego la segunda muerte, que es la separación definitiva de Dios. Y además, una cosa muy bonita, los efectos perniciosos de la muerte han sido vencidos por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por tanto, la muerte es el inicio de la vida. Y por eso nosotros no nos ponemos tristes el día de los difuntos. Al revés, estamos contentísimos porque sabemos que vamos a morir, pero sabemos también que la muerte no es lo definitivo. Tempus breves, el tiempo es breve. Por tanto, vigilad porque no sabemos ni el tiempo ni la hora. El mundo burgués hoy oculta la muerte que hemos convertido en un problema técnico que resuelven las funerarias. En la televisión, la muerte es un espectáculo. A los cinco minutos de ciertas películas ya han pasado de 50 a los muertos o no se sabe cuánto, ¿no? Qué bonito es lo que decía Santa Teresa. Para siempre, para siempre, para siempre. O lo que le decía la madre de Vasconcelos a nuestro insigne filósofo. Lo dice Vasconcelos en su biografía o en una obra que es como su biografía, que le decía y se le quedó grabado toda su vida lo que decía la mamá de Vasconcelos a Vasconcelos. No ames nunca lo que sabes que se ha de morir. Amas solo a Dios porque solo Dios es eterno, le decía Vasconcelos a su madre. Y esto me trae a la memoria lo que motivó el que el famoso, pues era príncipe en España, era amigo íntimo de Felipe II, pues de Carlos V I, y luego se hizo, como sabemos, ante la muerte de la esposa de Carlos V, cuando tiene que testificar la muerte de la esposa, que era la mujer más bella de Europa, según decían los de aquella época, al verla descompuesto cuando lo va a enterrar en Granada y tiene que testificar porque era el notario del reino, que era la reina que había fallecido, la vio tan descompuesta que es cuando lo viene la entrega y dice jamás servir al señor que se me pueda morir. Por eso me gustaría terminar con esta frase de un santo, San Francisco de Borja, jamás servir a un señor que se nos pueda morir. Todo lo que servimos en esta tierra son cosas pasajeras, son cosas que se van. El dinero, la salud, la juventud, la madurez, la inteligencia, el oído, los dientes, los ojos. Lo único que va para arriba es la barriga, como dicen mis amigos. Eso sí te descubras va para arriba. Y ahora dicen los técnicos también que a partir de los 60 años se baja la barriga, se va perdiendo masa corporal. Bueno, todo esto nos indica que tenemos un destino feliz, un destino maravilloso. Y por eso en estos días, que es una maravilla, estos días de preparación al último mes litúrgico, en el que la iglesia nos va a recordar que hay un final de la vida, que vivimos para morir y morimos para vivir. Vivimos para morir en el tiempo y moremos para vivir en la eternidad. Esto no lo deberíamos olvidar nunca y por lo tanto actuar en consecuencia, actuar en consecuencia. Está llegando el final. Por lo tanto, quisiera recordar para terminar que no nos hagamos amigos de brujas ni de brujos, sino de ángeles y de santos. Que Halloween no es noche de brujas, sino es el preludio del día de todos los santos y de todos los difuntos. Que el cristianismo ha paganizado las costumbres de los paganos y las ha hecho cristianas, para que puedan ser aceptados por todos los que somos humanos. Y por último, pues, recordar también, felicitar a María Visión por su cumpleaños, por su aniversario y darles las gracias a todos ustedes porque han tenido la bondad de escucharme. Y yo le pido a Dios y al Espíritu Santo que ilumine sus cerebros como ilumine el mío, para que verdaderamente no tengamos miedo a la muerte, sino que, seamos, no voy a decir como decía un amor, soy el novio de la muerte. Bueno, por lo menos no me da la muerte ningún miedo. La espero con una gratitud inmensa porque sé que es la redención de Jesucristo que se hace verdader en mí.